El día de chamba, vamos a comenzar. Saben de que el otro día compré alimento de purina para mis animalitos, para unos kikirikis que tengo casi recién nacidos, y algunos que también son recién nacidos. Y así viene el pellet. Miren, les voy a enseñar la bolsa. Es para inicio, creo que son las primeras tres semanas. Pero no funcionó para kikirikis, está muy chiquito, y he visto unas pequeñas deficiencias en los animales. Al rato se los enseño, como que el plumón lo avientan como muy pegado, muy raro, muy sabe qué modo. Pero ahorita se los enseño, vamos a molerlo, y a ver cómo amaneció la gallera. Ayer Ramón lo mandé a que me pusiera aceite en toda la, en toda la, ¿cómo se llama? En todo el porchecito que tenemos en la entrada. Yo también cargué mi herramienta, porque vamos a poner hoy un banco de cuida para los miniatura. Así que, vámonos a la gallera. Vamos a ver cómo dejó este carajo de Ramón. La, ah, miren, sí la limpió. Ahorita se los enseño cómo dejó el porchecito. Májale, pongo aquí el seguro a la puerta. Mírenlo. Ya me llenaron de aceite estas. Le pusimos aceitito, porque las tablas ya se estaban resecando, miren. Ya, la está agarrando. También curamos los barrotes. Quedó machín. Esos costales que se ven ahí, se ven muy mal. Pero es también donde los perritos se quedan a dormir. Qué bueno, miren. Ese es mi moncho, así dejó todo aquí machín. Porque la semana que entra, van a venir unos amigos aquí. Jorge Castellanos, Ramón. Varios van a venir. Vamos a echar aquí una birria que nos va a hacer la paloma. A ver cómo amaneció todo el gallinero. A ver qué bajas hay. Siempre es el miedo que me dan. Y aquí es donde tengo el molino. Ahorita la vamos a acomodar. ¿Qué estás comiendo, Jacinto? Sí, o sea, ¿qué estás comiendo? Tengo que ponerme bien abusado. Porque esta ya empezó a poner. Y el otro día la canela es huevera. Como dicen acá en mi rancho, es un animal huevero. Y tengo que ponerme bien abusado. Porque la gallina pone sus huevitos. Y luego estos se los botanean. Este y el Jacinto llegan derecho. Y empiezan luego a buscarlos. Y se los botanean. Y a veces ya cuando se los veo. Ya los traen en el hocico. Ya los quebran. Y ya pues ahí nos sirve. Ya los voy a meter acá en esta jaula. Nos estaba esperando que se oreara un poquito más. Toda la tierra. Como la tenía en la preparación. Pues ya hay que nomás esperar a que se seque. Porque si no se secaba. Al ratito los animales se enfermaban. Pues por la humedad. Sigo trayendo gabasso de café. Ahí sigo poniéndole. Nada más. Y ahora sí lo que queda de las... Cuando limpio las camas. Ya sé si ya lo tiro a la basura. O lo llevo por ahí con amigos que siguen teniendo sus compostas. Ya me dijo la morusa que me va a traer las jaulas. Para este lado. Va a traer el primer... El primer jalón van a ser 12. Y va a traer 2, 3 charolas. Porque también tengo otras 3. Van a ser 15. Voy a ir... Yo creo que el día de mañana. A traer unos animales con Jaime Navarro. Voy a... Voy a adquirir algunos pollos con él. Ya llevo un puño ya de pollos. Quiero adquirir algunos pollos. Quiero desarrollarlos. Y quiero ver qué tal... Qué tal los pongo. Porque quiero tener mucho parque. Mucho, mucho parque. Ahí vemos a los chavalones. Estos que ya me están pidiendo de comer. Míralos, míralos. Vamos a darles de comer. Ahorita vamos a moler el... La pastura que traje esta. Para los pollitos. También se los enseño. Y les muestro los plumones. Cómo van. No quiero que te avisa comer los huevos. Porque ya te conozco. Y esta vaina es bien tonta. No me avisa dónde los deja. Ay, si era como así. Como si acá... Voy a abrirle los botes. Así empezamos el día en Rancho La Amenaza. Los botes de la comida. Tres alimentos diferentes. Este... Porque luego me preguntan. Este es el de mantenimiento. Y estos son... Todos estos que están aquí. Son mantenimiento. Menos... Este... No, esta. La vainita. Las hembras evolucionan un poquito más rápido que los machos. Entonces... La hembra ya empezó a tirar la pluma. Pero ya me va a empezar de gallina... Pues de ahí de gallina a gallina. Entonces tengo que ponerme más abusado. Sobre, sobre. Ahí está. A ver si no me ve el señor Sergio Ramírez. Me dio la medida. Le voy a decir que pues Jaime te di la medida. Para los... Para los... Para que les des de comer y no les das con la medida. No, no, no. No se guite. Vamos a echarles aquí un poquito. Órale, chavalones. A botanear, a botanear. Acá está la otra vainita. Esta me gusta mucho para llevarla de cuida nomás. Este... No me acuerdo. Trae un anillo de otra asociación. No sé si... Si lo vayan a permitir esa. Me voy a fijar. Me voy a fijar. Me voy a preguntar. Me voy a tomar una foto. Y le voy a preguntar a los que están en recepción. O a los jueces. Que son los que se encargan de... De ese cotorreo, ¿no? De estar checando y decirte. No, pues si entra el animal o no entra. Lo que pasa... Es que hay ciertas normas. Cuando uno llega a participar... En diferentes asociaciones. Hay normas. O sea, todo lleva un orden. Tampoco es... No somos cavernícolas como para nomás así llegar y... Y nosotros querer hacer... Como dicen en los grupos, los huevos a nuestro gusto. No. Hay normas. Si no le gusta, pues... Se puede retirar y no estorbe. Así es nuestra filosofía. Voy a... Voy a acabar esto. Moler el... El grano. Y... Luego los llevo ya para que van como van los pollos. Y que es lo que les digo que me está haciendo... El alimento de purina. Que espero no les pase a ustedes. Ya acabé de moler el alimento para los... Para los pollitos. Ya nada más me hace falta... Echarle el agua... A las... A los gallos ahorita. Y a las gallinas. Aquí está. Tiene que bonita va mi chililla, eh. No que no... A fuerza que teníamos que poder con este... Con este arbolito también. Ah, como me costó trabajo, eh. Mucho trabajo. Tenía dos... Dos chilillas. Y una vino el... El cuñado, mi cuñado. El que encierra el carro. Los que ven los en vivos ya saben de quién les hablo. Vino y... Hijo de todos modos. Este se la comió. Se la llevó y le había dicho que no hiciera eso. Le dije, eh, no es eso. Quiero ver a mi muchacha. A mi muchacho, mi arbolito teniendo sus... Sus productos, sus frutas. Nada le valió. Se la comió. Pero pues ni modo. Así pasa. Este... ¿Qué vamos a hacer? Oh, sí. Yo la forma de que les echo agua así para rápido. Entrego mi bote. Este que está aquí. Y lo pongo que se llene de agua. Y luego quito todas las botellas rápido. Las que ocupo cambiarle agua. Y en caliente. De volada. Me fijo cuáles tienen lama. Y las cambio en el bote. Como saben, tengo dos juegos de botellas. Y una la tengo sumergida en cloro. Me ha ayudado mucho para el control de las coxidias. Es más, de hecho, yo no les pongo ni siquiera preventivo. Miren, como esta ya se empieza a poner poquito verde. De volada me la llevo para acá. Esta es toda sucia. Pues no sucia de que no lo limpie. Sino que pues los animales. Eso funciona. Entonces saco una de aquí. Esta huevole machina a cloro. Tengo un cuidado porque si no me... Ya tengo como cinco pantalones ya todos manchados. De que les aviento el agua así a la brava. Oh, y este pues lo desarmo. Deja, lo hago rápido. Lo desarmo. Aviento la tapa ahí al cloro. Acá tiro el agua a las plantas. Y adentro sobres. Aquí la dejo 24 horas, una semana. Lo que tenga que durar hasta que otra se ponga otra vez con los mismos síntomas de que quiere salirle la lama. Y con eso me la llevo. Y santo remedio. Santo remedio para las coxidias. Me cae. Yo tenía bien arraigado ese problema. Acá nomás se llenan y ya de volada la lleno. Y toda el agua que me queda, a los arbolitos. Tengo todo el ciclo bien formado. De hecho ayer con el amigo Ramón. Con Ramón este... Se llama Ramón Escoto. Pero yo le voy a decir Mon. Para que lo identifiquen. Mon es el compa que diario me acompaña a las expos. Él y la paloma. Son como... Pues son mis amigos, ves. Esos son mis compas. La paloma es un birriero. Y Ramón trabajaba conmigo. Donde yo trabajo. Pero ahorita ya no... Ya trabajo en un hospital. Pero solamente les decía para que los identificaran. Y el buen Ramón. Este... Es el que me... Que me acompaña. Vamos a ponerle. Mirenlo. Ahí está. Listo. Oh, les decía. Con el Ramón tenemos el proyecto de poner unos... Unos tubos de hidroponía. Pero verticales. No sé si los vamos a poner allá. Vamos a poner algunas plantas exóticas. Y queremos poner ahí los... Así. Son como unos tubos de PVC. Vi unos tutoriales. Por el internet. Y a lo mejor lo ponemos. Ya para irme allá. Para mostrarles los pollos. Así queda el alimento. Queda bien molidito. Bien a gustito. Y ahora sí lo van a poder comer. No lo agarro porque traigo las manos mojadas. Y no me voy a echar a perder el alimento. Pero yo pienso que sí ya le van a entrar. Ahorita les voy a mostrar. Cómo quedan los... O sea, cómo van los pollos con este alimento. Para que vean el plumín. Lo que tiene. No sé si el alimento sea porque es para... Para aves grandes. Y los que nosotros tenemos son kikirikis. Su organismo lógicamente es diferente. No dejan de ser aves. Pero son diferentes. Entonces es a prueba y error. A prueba y error. Es la primera vez que pruebo. Que es este de iniciador de purina. Les digo yo. Utiliza uno que va a mi papá para cerdos. Ahora también se los muestro. Es un pellet. Y a mí me funcionó bien. Pero pues quise probarle. Hay que probarle. Y dije lo voy a comentar. Y quiero que vean los resultados. Cómo van. Entonces vámonos para allá. Para la casa. Donde tengo los pollitos recién nacidos. Ahorita que no está. El que cuida aquí donde trabajo. Me voy a llevar esta... Esta tabla. Que es la que voy a utilizar. Como para la cuida. Voy a poner algo así. Pero ahorita voy a ir aquí. A que me le pongan. No sé si ponerle esta alfombra. O ponerle un pasto sintético. Porque es donde les voy a empezar a enseñar. Lo que se llama el manejo. De los animales. El manejo. Realmente es nada más. Como enseñarlos a que no estén. Este... Cómo les digo. Como nerviosos. O que se sepan presentar. Lógicamente todos los animales. No lo van a hacer. Porque eso ya es como de su carácter. Pero más sin embargo. Si empiezas a trabajarlos. A moverlos. A darles para un lado y para otro. Ellos empiezan a aprender. Y acostumbrarse. Aquí tenemos esta guitarra. Que me mandaron de paracho. Me lo mandó un buen amigo. Que tengo rato que no. Que me dice compita. Y dice oiga compita. Él es de Michoacán. Y me mandó esta guitarra. Que es como la de... La de Coco. Le mando un saludazo. Porque esta guitarra está muy chida. Nunca me enseñé a tocar guitarra. No es lo mío. No todo se puede aprender en esta vida. Pero bueno. A lo que te truje. Chencha. Como siempre les digo. Voy a desarmar esto. Voy a ir con mis amigos los carpinteros. A que me la forren de aquí. Yo creo que para el siguiente video. Próximo video. Vamos a empezar a... A ver cómo ponerla. Y el manejo que les doy. Y en interesante. Bien importante. Esto casi nunca lo revelan. Muchos de los... De los que son expositores. O de los que cuidan animales. Esto es parecido mucho a las aves grandes. Se les da un manejo. Pueden hacerlo de diferentes maneras. O sea no porque yo lo diga. Ah es así. Así va a ser. Nada. Pueden hacerlo como ustedes gusten. Yo en mi caso. Voy a hacerlo con esta tabla. Y miren. Para terminar el video. Referente a los pollos. A estos les empecé a dar. Un poquito de... De alimento. El día de hoy. Estos son los animalitos que llevo. Que ya les empecé a dar. Alimento de este de purina. Acá están los otros. Que ya... Mi procedimiento es sacar. Los que ya están más grandes. Como estos. Y ponerlos en un... En un... En el patio. Tengo en el patio aquí de la casa de mi mamá. Una jaula donde los dejo ahí. Este que se... Se empiecen a enfriar. En esta camada. Guachenos. Ahí traigo bien muchos de... De piel oscura. Traigo por ejemplo. Déjenme lo arrimo un poquito. Traigo ese que está en piel oscura. Un machito. Traigo una hembra. También hay a vainilla. Que está en la parte de atrás. Ese de grandote no. Ese de grandote no le hagan caso. Es de los de mi jefe. Y ahí está. Miren. Ahí se ve en la parte de atrás. Ahí traigo una plata. Traigo dos platitas. Que me nacieron. En estos casi son puros vainillos. Puros de los vainillos. Piel oscura. Por las patas los conozco. Que las tienen pues oscuras. Como les estaba diciendo. O verdes. Y acá están los pollos. Miren. Eso es lo que les decía. Ven ese plumón. Que trae el gallito. El pollito. Ese plumón. Es el que me da mi pendiente. Porque es. Ahora que les puse este alimento. Lo avientan de esa manera. Como el popote le dicen. No está encañonada. Y ahí se puede ver. No nomás en ese. Se ven varios. Dejen abro la toma. Para que me dé más luz. En varios. Empezó a ser ese detalle. De dejar el plumón. Así en popote. Y eso no me gustó. Que hizo esa pastura. O sea. No puede ser posible. Que. Que haya sido más por problema del animal. También es por problema de la alimentación. Que trae ese plumón. Sí. Entonces. Voy a probarlo. Voy a ver. Que otros detalles encuentro. Y si no. Este es el alimento. Que les daba de mi papá. Mirenlo. Es este pellet. Es un pellet. Alto en proteína. Si no me sirve este de purina. Pues ni modo. Que quede claro. Yo no digo que el alimento sea malo. Sino simple y sencillamente. Pues no les está sirviendo a mis animales. Bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Soy su amigo Jaime Rancho La Amenaza. Espero les haya gustado el video. Si les sirve algo. Lo que yo aquí les voy narrando. Pues que chido. Y gracias a todos los que están apoyando. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.